Listo amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Estamos con Don... Esteban Pérez. Esteban Pérez. Quiero que te presente un poco Esteban, que nos cuentes quién eres, qué haces, si eres de acá... Bueno, mi nombre es Esteban, soy de acá, de la comuna de Vallenar. Soy músico autodidacta, padre de familia, dueño de casa. Soy independiente también, hago pancito masado, hago soldado al tiro. Ya. Y eso. Eso. Eso, entre otras cosas. Entre otras cosas. Mira, bueno, a uno como cantautor y a ti como cantautor, nos surgen diferentes preguntas. Una de esas es, ¿cómo podemos ayudar a las personas con la música, con el arte, con la expresión artística? ¿Cómo las podemos ayudar? Yo creo que todo depende de a quién estemos ayudando. Muchas veces hay personas que les falta... Les falta un poquito de motivación. Y ahí sería bueno poner, por ejemplo, una música alegre dentro de un escenario público, hacer alguna especie de fiesta comunal, como lo que se hizo hace poquito en la carrera. Son cosas que ayudan mucho y creo que eso es básicamente. De repente la música... ¿Su estado de ánimo? Nos puede ayudar mucho, sí, a los estados de ánimo. Y sería bueno que se abrieran más espacios en donde músicos de la zona puedan expresar lo que tienen y lo que saben hacer. Muy bien, muy bien. ¿Cómo o qué consejo le darías tú a las personas que se quieran iniciar en el arte? ¿Como escritor, como poeta, como cantautor, como músico? Aquel que se quiera iniciar en el arte, lo primero que debe hacer es querer. Lo segundo es hacerlo. Nada más. Nada. O sea, es... El arte es una expresión y nadie te puede decir nada, por lo cual tú te expresas. Porque todos pensamos diferente, todos somos diferentes, por lo tanto aquel que se quiere expresar no hay que reprimir. Sobre todo cuando hace algo tan bello como el arte. Si lo hace con sinceridad, si lo hace con ganas, no veo que haya problema. ¿Quieres? Hácelo. Nada más. Nada. Nada más. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves tú el futuro del arte? El futuro en cuanto acá en Chile, a lo mejor acá en la misma ciudad. ¿Qué proyecciones ves tú de...? Yo creo que el arte se está desarrollando mucho. Y... Tanto como para bien, tanto como para mal. Bien porque es una expresión. Y mal porque no todo lo que uno expresa es bonito ni lindo. No solamente porque uno tenga la libertad de expresarse. Va a hacer falta respeto con otras por grupo o tribu o géneros o modo de pensar de los demás. Y creo que ese es uno de los desafíos de cada quien, de cada artista, del poeta, del músico, del pintor. De no dañar como otra... De no dañar como otra... Exactamente. Así como uno tiene la libertad de expresarse, también el otro tiene la libertad de decir, exijo mi derecho a ser respetado. ¿Qué sería el éxito para ti? ¿El éxito? Puede ser satisfacción, salud, dinero, relaciones, familia, paz, tranquilidad, armonía. Bueno, cada uno tiene su... es algo subjetivo. Sí. Yo creo que el éxito... Se puede vivir en diferentes facetas. Como tú decías, yo puedo querer a fin de mes que me contraten en tal empresa y yo me siento exitoso. Yo puedo querer que a fin de año tener un auto cero kilómetros de cual tipo y me voy a sentir exitoso. Sin embargo, cada quien tiene su versión, su... Cada quien tiene su modo de definir el éxito. Para mí, sería dentro de mi sinceridad lo que venga a hacerlo bien. Si tú haces las cosas bien, eres exitoso. Nada más. Siempre y cuando seas sincero con lo que haces, si lo haces bien, eres exitoso. Mira. Exactamente. Muy bien. Un mensaje para despedir esta entrevista. Para la gente de Vallenar. Para la gente de otra ciudad, quizás que la vea. Del Chile y del mundo. Del Chile y del mundo. Bueno. Lo voy a decir en español, sí. No tengo ganas de hablar en alemán ni en francés hoy en día. Sí. Pero yo creo que un mensaje tiene que ver con la motivación de que todo lo que ustedes quieran hacerlo, haganlo. No se arrepientan cuando ustedes son sinceros y quieren hacer las cosas bien. Arrepiéntanse cuando hagan las cosas mal. Pero si quieren hacer algo bien, háganlo. Y no se arrepientan si se equivocan. Levántense. Vuelvan a hacer. Se volverán a caer. Pero vuélvanse a levantar. Y eso. Muy bien. Muy bien. Hay que mantener la motivación entonces. Ahí despedís ahí, Chaito. Chau, chau. Chaito, suscríbanse, compartan. Conozcan desarrollo personal, entrevista y blog, canciones propias y cobre. Chaito.